Música 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 En una rueda cubana, porque ella empezó a bailar Esa moneda cubana, no va a ser atrasado Baila en México, en este mundo, en el mundo Porque baila en el rey, nada te quiero Con un exomaje, con quien me va a su cadera Baila en México, en este mundo, en este mundo En este mundo, en este mundo, en este mundo En este mundo, en este mundo, en este mundo En este mundo, en este mundo, en este mundo Seguimos, seguimos Lo que yo quería Estén en mi casa, aunque ya la tengo Quiero luz y agua Yo vivo, muy feliz Lo que yo quería Estén en mi casa, aunque ya la tengo Quiero luz y con agua, yo vivo, muy feliz Yo vivo y con agua, yo vivo, muy feliz Yo vivo y con agua, yo vivo y con agua, yo vivo, muy feliz Y con agua, yo vivo y con agua, yo vivo, muy feliz Y con agua, yo vivo, muy feliz Y con agua, yo vivo y con agua, yo vivo, muy feliz Y con agua, yo vivo, muy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!